desde la emisora online de la diócesis de armenia la voz de la esperanza.fm te presentamos el santo del día conoce su historia y cómo su vida ha sido modelo de santidad hoy 19 de octubre la iglesia católica celebra a santos juan de brebeck e isaac yogues son los abanderados de los ocho jesuistas que fueron sacrificados por seguir a cristo en los actuales territorios del canadá y de los estados unidos allá por los años 1642-1649 isaac fue martirizado por los indios iroqueses cerca de auresville estado de nueva york juan murió a manos de los indios hurones en territorio canadiense fue canonizado el 26 de junio de 1930 conjuntamente con isaac yogues y sus seis compañeros y y